¡Vamos a bajar, amigos! ¡Bienvenidos a Cabo Manía! En el episodio anterior, Aloy ganó la prueba de los valientes. Sin embargo, no hubo tiempo para festejos, pues fueron atacados por una misteriosa tribu la cual acabó con la vida de la mayoría de los Nora. Su poderoso líder casi hace lo propio con Aloy, pero Rose llegó justo a tiempo para impedirlo, sacrificando su propia vida para salvar la de su hija. Días después, Aloy se recuperó de sus heridas y, gracias al foco de un enemigo, supo que ella era el objetivo del ataque. Más tarde, Tirsa le mostró el lugar donde la encontraron cuando era una bebé, pero no logró acceder a la puerta por un error en los registros. Finalmente, las matriarcas decidieron nombrarla una buscadora para que pueda viajar más allá de la Tierra Sagrada en busca de respuestas. ¡Let's Play! Quinto episodio, maníacos, y ahora sí, para que vean, inicia la aventura ya así como tipo mundo abierto, un rollo en donde, caray, no sé ni qué decirles, o sea, es un antes y un después este momento que estamos iniciando. Buscadora a las puertas, prueba al controlador con una máquina. Claro, al final del capítulo anterior nos atacó una extraña máquina aquí en las puertas de, pues digamos así, los límites de la región de los Nora, y esta máquina tenía la particularidad de controlar a otras máquinas. Entonces, le quitamos un componente que, pues tenemos pendiente de probar para justamente, pues controlar o intentar controlar a las máquinas de la misma manera. Ya veremos si se puede o no. Pero, pero bueno, si vamos a emprender un viaje, qué mejor que hacer, este, pues negocios, porque si no, no la vamos a armar. Tenemos muy buena cantidad de esquirlas, 244. Yo creo que lo mejor será agarrar el, el, el arco, que pues es, de alguna forma, el arma principal de esta Aloy. Nada más que tenemos dos tipos de arco. El arco de guerra, que dispara cargas explosivas elementales, que ponen al objetivo en una situación vulnerable, y el arco preciso, que es como francotirador. Es de disparo lento, pero certero. Es con, es útil en combates de larga distancia. Y la onda carja, que son como granadas, si mal no recuerdo, lanza bombas, ajá, elementales, con un área de efecto grande. Útil para provocar estados elementales en el objetivo y hacer que sea vulnerable a los sucesivos ataques. Claro, vamos a equiparla. Vamos a ponerla en este lado. Tenemos el arco preciso. Vamos a equiparlo. El preciso lo voy a poner arriba. Y el arco de guerra. No sé si está mejor que el que ya tenemos o no. Ya lo compararé. Pero bueno, vamos a comprarlo. Y así ya tenemos prácticamente todos. Lástima que no podemos hacer aquí una comparativa. ¿No? Pero bueno, lo voy a poner por este lado. Entonces ya tenemos absolutamente todos. Y seguramente nos van a dar ahorita los tutoriales de cómo usar tutorial de la onda y tutorial de la onda carja. Vale. ¿Qué creen, amigos míos? No vamos a poder hacer todas las misiones, o bueno, los tutoriales, ya que ni siquiera tenemos el nivel necesario. Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, el tutorial de la onda, que es como la resorterita esta, se tiene que hacer con enemigos que son vulnerables a electricidad y a hielo. Y son enemigos que ni hemos visto todavía en el juego. Pisoteadores, recolectores de fuego, topos, acechadores, patas largas. Entonces nos olvidamos. Lo que sí podemos ir haciendo en el camino es lo de matar a vigías con el arco de precisión y con el arco de guerras disparar a células de energía, a chatarreros y otros, sobre todo chatarreros, que esos sí los hemos visto. Así que bueno, pues estamos aquí. Vámonos ya a la misión principal. Vamos, de hecho, a activarla para saber qué es lo que estamos haciendo. Para desentrañar la conspiración en su contra, Eiloi debe abandonar la tierra sagrada de la tribu Nora, pero una plaga de máquinas corrompidas se interpone en su camino. Vamos entonces, e insisto, a controlar una máquina. Y en el camino, si vemos a un galopador, ¿o no galopador? ¿Cómo se llaman estos? Ah, no, sí, galopadores a los que vamos a controlar. No, me refiero a vigía. Ahora, pues les damos con el arco preciso para completar ese tutorial. Pero bueno, ya estamos llegando a zonas nuevas. Así que, miren, aquí hay un vigía. Aquí hay un vigía. Miren, aquí es donde tenemos que activar, creo que esto, matar a vigías acertándoles en el ojo. Ahí está. Listo, llevamos uno. Llevamos dos. Ah, no. ¡A la madre! Uy, llevamos dos. Ahí está. Uh, tutorial, este, completado. Buenísima. Y nos dan 1300 de experiencia, bastantes buenos. Sí, era mejor así ya sobre la marcha en el camino. Porque no quería yo alejarme de la zona en donde nos quedamos. Porque luego salen diálogos o cosas que yo no quiero que ustedes se pierdan nada de la experiencia. Pero pues sí tengo que quitarles las partes tediosas y que la verdad no tienen tanto sentido. Bueno. Vamos a cruzar que ya llegamos a una nueva fogata. Ok, buenísima. Porque ya tenemos ahora sí para hacer viajes rápidos, ¿eh? Ya tenemos el paquetito ese de... A ver, esta no está activa, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo reconocer cuando está activa o no? Ah, ya no sé. Creo que deben de estar de color verde en el... en el mapa. Bueno. Bríncole, 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 bríncole. Eso es todo. No he visto misiones secundarias, ¿eh? Por cierto. Ya como que me gustaría programar un directo de misiones secundarias, pero necesitamos que haya disponibles. Bueno, aquí está nuestra primer máquina a la que vamos a controlar. Galopadores. Puedo probar el controlador con ellos. Controla los galopadores. Tengo que ser silenciosa. No he llegado hasta aquí para que me aplaste un rebaño asustado. No, sería el colmo. Mantén oprimido cuando aparezca el indicador. Ah, por cierto. Tenemos habilidades para gastar. Y esta habilidad creo que conviene. Recoge recursos y registra a los enemigos caídos desde una montura. Esto nos evita que tengamos que estarnos bajando de la montura, subiendo a la montura. Entonces, esta creo que viene muy bien. Y ahorita que vamos a empezar a utilizarlas para este fin. Con calma. Aquí voy. Vamos, vamos. Funcionó. Funcionó. No es hostil. Casi parece dócil. Creo que podría cabalgarlo. Eso es. Buen chico. Eso me gusta más. Oh, por Dios. Esto es genial. Ataque de montura. Ya. 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 Cabalga. Cabalga, cabalga. Que no nos vean tus hermanos porque se van a enojar de que te estamos usando de montura. Uy, uy, cuidado. El galopador es rápido. Mejor que caminar. Mucho mejor que caminar. Ah, podemos golpear con el galopador. Perfecto, perfecto, perfecto. Debería intentar controlar otra clase de máquinas. No todas sirven para cabalgar, pero seguro que les encuentro un uso. Ok. ¿Qué clase de máquinas podremos controlar? ¿Pudieramos intentar controlar esas de allí? ¿Creen que se pueda? No lo sé. Pero bueno, nuestro objetivo es hacia acá. Vámonos. Venga. No, hombre. Qué diferencia ya. No tener que caminar. Para llamar a tu montura. Oh. Perfecto. Perfecto. ¿Y este qué? ¿No le tiene miedo? ¿Este mercader tendrá cosas nuevas? Ah, caray. Sí tiene cosas nuevas. Tiene un montón. ¿Para qué compré? Ya ven, por eso no conviene comprar luego, luego lo que hay. Este, tiene cosas precisas pero más poderosas como el arco carja preciso y la onda sombría. Aunque bueno, cuestan un dineral. No tenemos ese... esas cantidades. Este, ok, ok, ok. Pues no nos alcanza ahora mismo. Vamos a a manipular ahora mismo las que tenemos. Pero recuerden que cada vez que encontramos a un mercader de estos hay que pedirles la caja de muestra gratuitas. Gratis, amigos. Qué mejor que cosas gratis. Caja de arco carja poderoso es gratis. Ok. Sacrificio de Banuk. Caja de atuendo de guardabosques. Ah, caray. Y caja de atuendo de pionero Banuk. Y estas... Uy, cuestan un dineral. Pero bueno, ya nos dieron cajitas. Ahora para abrirlas nos vamos por aquí y vamos a ver qué es lo que tienen estas cajas del tesoro. Ok. Cositas interesantes. Arco carja poderoso. Arco de sacrificio de Banuk. Tantas armas. Dios mío, me voy a volver loco. Guardabosques, tormenta carja. Es un... eh... atuendo. Y la pionera Banuk. Ok. Entonces a ver estos atuendos. Miren, guardabosques de tormenta carja. Es raro. Nos da más precisión y como que un poquito más ataque, creo. Y este está fantástico. Pionera Banuk. Porque nos da cinco de protección de todo como este igual. Juego, hielo, electricidad y corrupción. Este igual. pero tiene espacio para dos modificaciones. Pues nos lo ponemos. Claro que sí. Y no sé si le podamos modificar aquí algo al atuendo. Pero sí, como no. Miren, resistencia a la congelación, resistencia a la electricidad, sigilo, etc. Vamos a ponerle este de resistencia a la congelación. Es uno raro y el otro espacio mejor se lo dejo. Esto será de utilidad. ¡Wow! Miren qué tal. Ya vamos mejorando. ¿Y qué se escucha acá, maníacos? Parece una pelea. ¿Afuera de las puertas? Las puertas están estorsilas. ¡Mucho cuidado! ¡Más cerca! ¡Más! Beryl, supongo. ¡Haloy! La marginada que ganó en la prueba. Así que sobreviviste a tus heridas. Más que eso. La matriarca Tirsa me dijo que sabrías el camino a Meridian. ¿La capital del Solminio, Karja? ¿Buscas el exilio? No. A un traidor llamado Olin. Las matriarcas me nombraron buscadora para cazarlo. Ah. Entonces deberías ir al norte a Corona de Madre. Si logras llegar, habla con Marea. Te señalará el camino. ¿Si logro llegar? El camino es peligroso. Desde la masacre de la partida de guerra. No hay patrullas y nuestras fronteras están desprotegidas. No tenemos a una cacique que nos dirija. ¿No es el trabajo de Rush? Bah. Más que nada porque Sauna desapareció. Iría a buscarla yo, pero me ordenó que defendiera esta puerta con mi vida. Y eso hago. Ok. ¿Qué pasó con la masacre? Masacraron la partida de guerra. ¿Cómo? Cuando nos enteramos del ataque de la prueba, Sauna reunió una partida de guerra para perseguirlos. Pero en su ímpetu de vengarse, algunos valientes rompieron filas y se adelantaron, cayendo en una trampa. Un rebaño de máquinas enloquecidas y corrompidas cayó sobre los valientes y los destrozaron. La cacique Sauna lideró un contraataque que destruyó a las máquinas, pero los asesinos ya se habían ido y las bajas fueron muchas. ¿Que cacique Sauna desapareció? Aún después de la masacre, ella jamás cesará la persecución. Pidió voluntarios y se fueron tras los asesinos. ¿No te ofreciste? Claro que sí, pero Sauna me lo prohibió. Me ordenó que volviera al abrazo para atender a los heridos. y proteger esta puerta y el abrazo de paso con mi vida. Eso fue hace días. Desde entonces no hemos sabido nada de ella. ¿Entonces no hay forma de saber si sigue viva? Si alguien puede sobrevivir ahí, es ella. La valía de Sauna es legendaria. Una lanza inquebrantable con la cual medirnos. Parece una persona incomparable. ni te lo imaginas. Es mi madre. Ok. Dices que gané la prueba. ¿Cómo lo sabes? Hablé con los sobrevivientes. Dicen que luchaste con valentía. Como Bast y mi hermana. ¿Tu hermana era Bala? Lo siento mucho. Me caía bien. Creo que podríamos haber sido amigas si nos hubieran dejado. Gracias. Murió salvando a los demás. No hay mejor muerte. Dijiste que el camino es peligroso. ¿Qué clase de peligros? Ah, casi demasiados para nombrarlos. Los asesinos siguen sueltos y han propagado una corrupción que hace que las máquinas se enloquezcan. Sí, ya lo he visto. Y bandidos, asesinos que cruzan la frontera para atacarnos. Dicen que en las ruinas de metal hay un campamento. Creo que tendré que hacer más flechas. Campamento, pero de humanos. Uy, sí, ya me acordé. Debería irme ya. Eloy, antes de que partas hacia Corona de Madre y lo que hay más allá, podrías de paso buscar a Sauna, la tribu necesita su liderazgo. Iría a buscarla yo si no fuera porque me mandó defender esta puerta a cualquier precio. ¿Su última ubicación? La partida de guerra fue masacrada. En una parte boscosa frente a Sed del Diablo, a este lado del río. Podría seguir su rastro desde ahí. Fue a buscar a los asesinos de la prueba. Mataron a nuestros seres queridos e intentaron liquidarte. Lo, lo sé, Barrel. Veré qué puedo hacer. rastro de la cacique. Es nueva misión principal, pensé que iba a ser secundaria, pero qué bueno que es principal porque esto sí era importante hacerlo. Este, ok, vamos a registrar este. ¡Dientes cerrados! ¡A la madre! ¿Se echó un diente cerrado? ¡Oh! Pues no, sí que es rudo este muchacho, ¿eh? Y tenemos una nueva jugada. Que la diosa te proteja. Buscadora, que la madre te guarde y a todos nosotros. Estamos saliendo de la puerta principal del abrazo, ¿eh? O sea, ahora sí estamos en los límites de los límites de los Nora. Estoy esperando a que mi hermana vuelva de una cacería. Que la madre la proteja. Y a ti también, amigo, que la fuerza esté contigo. Es un equivalente, ¿no? Bueno. Mucho más grande. Mucho, mucho más grande. Bueno, necesitamos una montura. Y aquí hay monturas, miren. Y aquí... ¡Ah! Estos son nuevos. Creo que son... Pastadores. No me acuerdo cómo se llamaban. ¿Esto qué es? Esto ni siquiera sé qué es. Pues vamos a descubrir qué es todo esto porque, miren, el camino es largo, ¿eh? Y esto parece como ruinas de no sé qué. Arsenal antiguo para hallarle un uso a la célula de energía. ¡Uy! Nos esperan cosas bien interesantes. Pues vamos a comenzar viendo qué son estos animales. Máquinas, pues. Máquinas, animales, lo que sea. Es nuevo. Y ahí está, miren. Pastadores. Vamos a ver de qué se trata. Normalmente huye cuando se asustan, pero pueden atacar con sus cuernos antes de escapar. Ah, no. Creo que este ya los teníamos. Sin embargo, no podemos controlarlos. Ahí dice controlar bloqueado. Ok. Vale. Es el de la izquierda, entonces. Arco de guerra. Ah, pero solo sirve para este tipo de flechas eléctricas. Oh. Ok. Yo pensé que servía para otra cosa. Miren, misión secundaria. ¿Qué pasa, amigo? Hablar con Kren. Ahora, ¿estos se quedan aquí? Ah, no. Mejor estas las activamos en directos, ¿vale? Pero ya se quedan identificadas aquí en el mapa, que era lo que yo quería. Esto también quiero ver qué es. Pero vamos a agarrar un galopeador. Galopeador o galopeador. Ya no sé ni hablar. A ver, con cuidado, amigos. Con cuidado. Vámonos. A ver. Vamos allá arriba. Nuevos terrenos de casa. Ah, caray. Actividades disponibles. Esto es algo totalmente nuevo, ¿eh? Esto no lo habíamos visto. Ah, son pruebas. Inicio de misión. Prueba de piezas sueltas. Dispara los depósitos de los pastadores. Prueba de troncos. Ah, ok, ok, ok. No, pues esto yo creo que sí lo hacemos. Bueno, vamos a hacer una para que vean los que no van a ver los directos de qué se están perdiendo, ¿no? Vamos a hacer una nada más. Vamos hacia allá para que hagamos nuestra primera... Creo que estas no las hice nunca, ¿eh? Cuando yo jugué por primera vez. No, no, no. Es que con el mismo botón recolectamos y con el mismo botón lo desmontamos. Entonces, saca de onda. Ya se nos hizo de noche, no manches. Miren, aquí está el lugar. Ok. Y hay una fogata. ¡Wow! Ya no me acordaba de los colores que tenía Horizon Zero Dawn. No manches, miren esto. Y hay hasta un mercader. Ok, guardado rápido para empezar. Vamos a pedirle su caja gratuita. ¿Cómo no? Y pues ya, eso es todo. Con él no queremos nada más. Ah, bueno, vamos a abrir la caja gratuita. ¿Cómo no? Ahora sí. A ver, ¿de qué se trata esto de las pruebas de caza? Esto es un terreno de caza, ¿verdad? ¿Qué hacen aquí exactamente? Llevas una marca de buscadora. Las conocía, pero no había visto ninguna. ¿Tienes permiso de las matriarcas para entrar y salir de las tierras sagradas a tu antojo? Sí, pero igual lo haría con o sin su permiso. ¿Ah, sí? Entonces quizá podamos hablar sin tapujos. La verdad es que suelo tratar con Oscar ya. Represento a una organización en Meridian, la Logia de Cazadores. Ponemos a prueba a los jóvenes cazadores en lugares como este. Quizás seas la clase de persona que buscamos. ¿Por qué no te sometes a las pruebas y vemos? Solo por dejarlo claro, te agradecería que nuestra conversación fuera confidencial, especialmente en lo que respecta a las matriarcas. Órale. A ver. ¿Qué es eso de la Logia de Cazadores? ¿Logia de Cazadores? Un grupo de cazadores que compiten por acabar con las máquinas más poderosas de la Tierra. La dirigen Oscar ya desde Meridian. Puedes verla personalmente si ganas tres medios soles en los terrenos de caza. Pero te advierto, no son muy amigos de los Nora. Háblame de las pruebas. La Logia de Cazadores ofrece pruebas en terrenos de caza por todo el mundo. Y en ellas, los cazadores prueban lo que valen. ¿Qué ganaré si las completo? El orgullo de tu logro y algunas marcas dependiendo de cómo lo hagas. Aquí ofrecemos pruebas de herramientas. ¿Qué herramientas? La caza no consiste en solo usar el arco. Debes aprovechar todo lo que haya a tu disposición, incluido el entorno. Lo verás cuando empieces las pruebas. Interesante. Creo que no deberías estar aquí, ¿verdad? No. Mi amigo y yo nos fuimos de las Tierras Sagradas y regresamos. Digamos que las matriarcas no lo aprobarían. Somos cazadores de corazón. Nos fuimos en busca de nuevos rebaños y máquinas. Por eso nos interesó la Logia de Cazadores. Pero los Karja no nos aceptarían si supieran que somos Nora. Así que nos poníamos ropa Karja al llevarles nuestras marcas. Después de un tiempo nos sentíamos atrapados entre dos mundos. No éramos Karja ni Nora. Empezamos a extrañar el hogar. Decidimos volver y fundamos nuestro terreno de casa. ¿Se podrán quedar aquí sin tener permiso de las matriarcas? No lo sé. Pero no creemos en sus reglas. El mundo es enorme y hacer como si no existiera no sirve de nada. Sobre todo cuando tienes un corazón aventurero. Elige una. ¿Qué prueba es la que te interesa? Te daré los detalles. Ok. Prueba de piezas sueltas, prueba de troncos y prueba de cables explosivos. A ver, vamos a comenzar con algo explosivo para ver de qué se trata y ya decidimos si hacemos todas o solo una para que ustedes vean de qué va. Esta prueba requiere que derribes apastadores con cables explosivos. Necesitarás la aturdidora carga y munición para lograrlo. Quizá mi amigo los tenga de oferta. Aturdidora carga, no la tenemos. Esta prueba medirá tu habilidad para usar el entorno en tu favor. Dispara los troncos para que caigan y aplasten a las máquinas. Recuerda que puedes usar las explosiones de tu onda explosiva para asustar a las máquinas y que vayan a donde tú quieras. Órale, suena interesante. Esa es buena. El tiempo empezará cuando bajes por una cuerda. Ok, cazando para la logia. Nuevo mandado. Mata máquinas con las trampas de troncos de la zona. Inicia la prueba desde la cuerda. Ok. Tenemos que hacer que vayan hacia donde están las trampas. No puedo sabotear esa máquina pero se averiguara más de ella. Ok. Van 14 segundos. Ni siquiera sé dónde están las trampas de los troncos, maníacos. Para empezar es lo que tenemos que identificar. Ahí están las trampas de los troncos. Ok. ¿Y cómo hago que vengan hacia ellas? Tenemos que usar nuestras explosiones, ¿no? Dijo. ¡Ya se van todas! ¡No se vayan, hijos de su madre! Allá va una de estas. ¡Pum! Ahí van todos. Miren, ya se fue todo el rebaño. ¿Pasará por aquí el rebaño en algún momento? Creo que no. Ahora, ¿cómo tumbamos esto? ¡Oh! Ok, 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 ok. Ya sabemos cómo funciona el asunto. Ahora, hay que hacerlo bien. Ok, miren, aquí también hay más troncos. Es que están por todos lados. O sea, el chiste es ahuyentarlas, no importa hacia dónde vayan. En realidad. Serían fácil antes si no me estuvieran buscando. Ok. ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Chin! Solo matamos a dos. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen maníacos! ¡Vale! 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 ¡Sí! Hicimos la prueba de los troncos. No, sí es importante hacer estas cosas porque vamos entendiendo qué tipo de elementos podemos usar a nuestro favor en el entorno porque yo, la verdad, creo que jamás en la vida había usado esto de los troncos cuando lo jugué la primera vez. Y lo hicimos rápido, según yo. Un sol abrazador. Te felicito. ¡Ah, su madre! ¡7500 de experiencia! Prueba de troncos. Tenemos el sol que es como la... Miren, me voy a quitar tantito de aquí. Es como la medalla de oro. Como la medalla de oro. O sea, lo hicimos en el mejor tiempo. Ok. Y prueba de piezas sueltas. Lo más rápido posible. Esa me gusta. Baja por una cuerda y te cronometraré. Ok. Si necesitamos cadencia de disparo a los depósitos de los pastadores. Entonces, a sus depósitos dijo, ¿verdad? A los pastadores. Ahí están sus... Ay, yo no decía que no. O sea, pero pues... O sea, oye, tranquila. Me está tomando por qué... ¿Qué? Ay, madrecita santa. Córrale, córrale a los depósitos. A los depósitos. No puede ser. nos faltan tres depósitos para obtener el... ¡Sí! ¡Ah, la madre! ¡Venga, amigo! Medalla de oro, por favor. excelente. Excelente. Ya solo nos falta entonces la de los cables explosivos. Esta prueba requiere que derribes a pastadores con cables explosivos. Necesitarás la aturdidora carga y munición para lograrlo. Aturdidora carga. Vale. Vamos a comprar... Claro que sí. Aturdidora carga. Déjenme vender unas cositas y hacernos de esa nueva arma. Aturdidora carga, amigos. Ya la podemos equipar en lugar de lanzacuerdas. Así que la tenemos lista. Vamos a ver... Ah, y además podemos matar creo que dos pájaros de un tiro porque tenemos el tutorial de la aturdidora carga a hacer tropezar a las máquinas con cables explosivos. Pues miren, vamos a matar dos pájaros de un tiro. Así que está fantástico. Actívame la misión por favor. Venga. ¿Quieres hacer otro intento? ¿O cuál otro intento? Ni lo hemos intentado. Prueba de cables explosivos. Usa tu cable explosivo y tu aturdidora carga para derribar a los pastadores. Te cronometraré. Las explosiones los asustan así que usa tu onda explosiva para guiarlos a tus trampas. Perfecto. Aceptar prueba. Disfrútalo. Te cronometraré cuando bajes por una cuerda. Disfrútalo. Vale, amigos. Entonces aquí está la aturdidora y vamos a ponerla explosiva. Necesitamos tener ahí de todo. La aturdidora carga. Es como la que electrocutaba, pero en lugar de electrocutar pues se explota. Bueno. Demasiado lejos. Hijos de su madre, ya se fueron. Ya se fueron. Vamos. ¡Bum! Necesitamos seis. ¡Vale! ¡Aquí! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Yes! Tres más, amigos. Tres más. Aquí otra. Y aquí otra. Tenemos que hacer que vengan para acá. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¡Vamos, chiquitinas! ¡Váyanse de aquí! ¡Órale! ¡Húyanle! ¡Vayan a los cables! ¡Bum! ¡Bum! ¡Chin! ¡Qué tonto! Me metí yo en el camino y pues la regué. ¡Chin! ¡Hay otra! ¡Uy! Hasta se nos hizo de día. Dios de mi vida. A ver. Te ganaste un sol completo a la primera. Mejora tu tiempo y podrías ganar un sol abrasador. ¡Chin! Tienes lo necesario para entrar en la logia de cazadores. Buena suerte en Meridian. Por supuesto, puedes continuar con las pruebas. Ok. Nos faltó un sol abrasador, caray. Por un segundo, ¿eh? Porque nos tardamos tres minutos. Pero bueno, no voy a estar haciendo las otras pruebas de cazadores que nos vayamos encontrando en videos de misión principal como este. Pero esto, como era la primera vez para saber de qué trataba, esto sí que decidí dejarlo. ¿Vale? Entonces, yo voy a repetirla nada más para que nos dé el sol abrasador y listo. Ahora sí, tenemos el orito y ya con esto completamos al 100. Estos soles abrasadores son raros. Bien hecho. Te lo mereces. ¡Oh! 12,500 de experiencia. Adiós. Es hora de que me vaya. Estaré aquí cuando quieras ponerte a prueba. Set completo, abrasadores. Punto de habilidad más uno. Con esto ya tenemos dos puntos de habilidad de tal manera que podemos comprar este que me interesa. Ahorita les digo cuál. Es el de duplicar la capacidad de la bolsa de medicinas. Eso es importantísimo, amigos, porque estamos usándolo a cada rato. Bueno, ya vimos que era esto, prueba de caza. Ya logramos manejar un galopador. Ahora nuestra misión principal nos conduce hasta casa del quinto chorizo. Y aquí hay algo interesante, que es el arsenal antiguo, esa celda de energía que encontramos en una cuevita en el capítulo anterior o en el antepasado. Ya no me acuerdo, creo que en el anterior. Y ahí habría que ver qué es. Esa va a ser nuestra siguiente parada. Tengo tres soles. Ahora me dejarán entrar a la logia de cazadores. Ya veremos qué pasa. Ok, miren, interesante. No sabía que era un requisito, no lo había entendido lo de los tres soles. En fin, miren estas estructuras. Todas ya corroídas por el tiempo. Esa era una antena de telecomunicaciones. Y ya llegamos a nuestro marcador. La pregunta es por dónde está la entrada. Ahorita lo vamos a averiguar. Creo que era una cueva. Era un lugar. Aquí sí recuerdo haberme metido alguna vez. Pero el hoyito es por aquí, miren. ¿Qué habrá ahí debajo? Pues vamos a averiguar qué hay aquí debajo. Colgarse del borde más vale, porque si no nos vamos a reventar la cara. Pero de lo lindo. ¿Es agua? Sí, es agua. recoger flor de metal modelo 1. El patrón de esta flor es muy extraño. ¡Órale! Flor de metal, una flor metálica de diseño desconocido, seguramente utilizada para propiciar la germinación de semillas. Incluye un fragmento de código incrustado. Comercia con conjuntos de estas flores en Meridian para obtener valiosas recompensas. no es una cueva, sino una ruina. ¡Ah! ¿Dónde está el traje? Sí, sí, sí. Ya me acordé. Ahí está el traje. Una armadura de la época de los antiguos. ¿Cómo llego hasta ella? Armadura de ultra tejido, armadura personal experimental, construcción de nanofibras con red de microproyectores incrustados. Creo que los microproyectores suena como para que no te vean, ¿no? O sea, que se refleje lo que ellos ven como un espejo y así no te pueden ver. O sea, es una armadura totalmente de sigilo. No había visto una de estas cosas desde que era niña. Ah, sí, estas chunches. Cerradura holográfica, mecanismo de seguridad electromagnético con una interfaz holográfica. Bla, bla, bla. A ver, ¿esto qué es? El código parece usar las horas del día. 12, 15, 18, 21. Puerto descifrado, seguro con pantalla holográfica. Los datos muestran los ajustes necesarios para las cerraduras holográficas cercanas. Ok, 12, 15, 18, 21. 12, 15, 18, 21. Y cero. Ah, pero es que les hace falta una celda de energía como la que agarramos, ¿no? Estos dispositivos usan células de energía. Tendré que buscar células para que funcionen. Hay que repararlos. Una menos, pero necesito más. Nos falta una más para poder descifrar esto. Entonces, eran dos células para esta primera... Una luz roja. No puedo entrar. Para esta primer puerta. Y de allí creo que se van a necesitar más, supongo. O tal vez no, ya no me acuerdo. Bueno, pues a ver qué tal. Ya después que consigamos una celda más. Bueno, la misión que teníamos ahí porque estoy en este mapa. Subir. Aquí. La misión no era la de ir hasta acá. Es primero buscar en el escenario de la masacre donde está la líder de los Nora. Así que hacia allá nos dirigimos en este momento. Ok, pues miren, ya estamos llegando. Mi foco recibe una especie de señal. Quizá puede escanearla. Maravilla de lugar. ¿Una especie de señal? ¿De dónde? ¡Guau! Esto sí se ve. No me acordaba así de estas. ¿Qué es eso? Señal desconocida. Transmisión en curso. ¡Son esas cosas, amigos! ¿Eso es un cuellilargo? Justo como Ross lo describió. ¿Será de aquí de donde procede la señal? Nuevo cuellilargo. ¿Y qué es eso de los cuellilargos? Cuellilargo. Investigar la señal. Sed del diablo. Ok. ¿Podemos ir a esa señal antes de ir a nuestro objetivo principal? ¿Cómo no? Estas ruinas deben de ser sed del diablo. Una ciudad de los antiguos. Del mundo metálico. Madre mía. Esto está increíble. Esto me recuerda hasta un poquito. Nos vieron. Me recuerda a la madre. Creo que la señal sale de la cabeza de la cabeza del cuellilargo. Tiene que haber una forma de subir. Wow. Este, me recuerda a Death Stranding un poco. Uy, brazalete, relojitos tesoros y tesoritos. Orale. Resalta rastro. Olvida las trenzas. Primero vamos con el cuellilargo, maníacos. Vamos. Vámonos. Ahí está. Ahí está el cuellilargo. Ahí está el cuellilargo. ¿Cómo nos vamos a subir a él? Esa es la pregunta. Dios mío, ¿cómo nos vamos a subir a eso? Debe ser por acá. Sí, pero ahí vienen a fastidiar estos. Ok, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, amigos, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, tenemos que aprovechar esta oportunidad. Así que, allá vamos. Ok, es hora de subir a la cabeza. Oh, por Dios. madre mía. No me acordaba de estos amigos. ¡Sí! Calma, no tardaré mucho. Oh, es para conocer todo el lugar. Revelar mapa. ¡Wow! Ok, ok. ¡Wow! Un campamento aquí de... No, pues, ¿qué diferencia? ¿Esto qué es? Eso no sé qué sea. Pero se ve que es algo importante. ¡Wow! Pues ya tenemos visibilidad. Ahora sí, se hizo la luz. Bueno, ¡vamos a bajar, amigos! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Qué genial! Nivel 3 alcanzado. Bueno, ahora sí ya. Dejémonos de cosas y vámonos al objetivo principal. Estamos llegando. Aldea Nora. ¡A la Mauser, pero... ¡Nos van a atacar! ¡Uh! Cuidado. ¡Cuidadito! Aquí debieron más de una partida de guerra por tanto desilusión. Una masacre aquí, ¿eh? Fue una masacre. Tal vez la cacique haya dejado alguna pista que indique por dónde se fue. ¿Cuántas máquinas? Todas controladas por los asesinos. Enviaron una estampida hacia abajo. Ah, están peleando ahí las máquinas. Miren, la que tenemos controlada con la otra. Madre mía, qué relajo. Los Nora consiguieron acabar con un corruptor, pero no antes de que los asesinos lo usaran para enviar a esas máquinas tras ellos. Y esos dos siguen peleando ahí en el fondo. Vamos a ver qué cosas más hay aquí de importancia. Creo que ya, o que ya se calmó. Habla con el sobreviviente a caray. ¿Cómo le hiciste, amigo? ¡Valiente! ¡Tenemos que hablar! Muertos y heridos desaparecieron. Ya no quedan valientes ni sanadores. Solo yo. Estás herido. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Es una locura. Fui enviado de vuelta para informar. Así no le sirvo de nada. Barrel me contó que la cacique se fue tras los asesinos. ¿Los encontró? Seguimos su rastro, pero no dejaban de atacarnos con máquinas corrompidas. Mis heridas empezaron a frenarme. La cacique me envió de vuelta para que los demás supieran que no se había rendido. ¿Entonces estabas aquí cuando la partida fue atacada? Así es. Pensé que no vería un día más oscuro que el de la prueba, pero me equivoqué. La cacique se retrasó para reunir a la retaguardia. Los de adelante con sed de venganza cayeron en la trampa. Perdimos a docenas en minutos. Si Sona no nos hubiera replegado, nadie habría sobrevivido. Barrel me envió en busca de Sona. ¿Sabes dónde se encuentra ahora? Solo conozco de dónde partimos. Es al sudeste de las ruinas de sed del diablo. Busca la cuesta que hay detrás con un peñasco. Yo iré al abrazo e informaré de lo que sea a Barrel y a los demás. Que la madre te confiera fuerza. Te hará falta si vas sola. Ok, pues parece que sí va a estar viva entonces. sí va a estar viva esta mujer y eso es bueno, pero para eso tenemos que cruzar cruzar sed de diablo que es esa ruina. ¿Ya vieron? Estas ruinas se llaman sed del diablo. Suena un lugar peligroso sin lugar a dudas un lugar que tendremos que cruzar en la próxima porque amigos míos por el momento hemos llegado al game over de este episodio que tuvo un poco de todo espero de verdad que lo hayan disfrutado pronto tendremos ya directito de emisiones secundarias y mientras tanto nos vemos en la próxima aquí en Gabomanía el canal de tu pasión y diversión vámonos continuo de tu pasión y diversión